Hay dinero, así que vamos a ver los porcentajes, y hablaban todo eso. Cuando el primer pago, bueno, el primer pago sí fue full dinero para mí. Y así que yo le contaba eso al Giovanni, empezamos a tener muchos inconvenientes con las otras personas, me decían que yo me quiero ir con el Giovanni a trabajar, así, yo andaba, así, saliendo de amigos y ya. Y salía con el Giovanni así, y le comentaba, decía, ven de trabajar conmigo, si es que ya no mismo quieren trabajar contigo, así como que me querían hacer a un lado ellos, porque obviamente iban a ganar más dinero cuando subieron el segundo video que ya habíamos grabado también, y despegó más que el primer video. Si no estoy mal, ese video a 15 a 20 millones. Y reflexión, reflexión, que es reflexión pago, bien, y ya se ha llegado más o menos. Y en ese aspecto yo dije, voy a pensarlo. Y los chicos, mis compañeros empezaron, uh, ya, pega, pega videos, y así que sigamos grabando, grabando, y yo no me fui a una grabación de ese día. No, porque eso, entiendo que el modelo de negocio, o sea, te siguen pagando 15, 20 dólares, eso, o ya te estaban dando algo más. No, no, ya éramos nosotros como socios. Ah, ya, ya te daban un porcentaje. Exacto, sí, ya. Pero en ese trato no hablábamos de porcentajes porque nadie sabía que iba a pegar un video. Y después cuando ya pegó el siguiente video, 20 millones así como que, ¡Dios! Todos vieron ese número ahí y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Sí, o sea, literal, porque ellos también estaban así en la nada. Todos estaban en la nada. Y se empezaron a portar así bien raros como para ya dejarme a un lado. Y yo ya me acabé, dije, ya está bien, yo no voy a pelear por dinero ni nada, así que me voy. Sigan nomás, sigan porque. Dije, pero a mí me quiero que me den, a mí mi porcentaje que me toca de eso. Que ya está bien. Y, o sea, no me fui directamente de una con Giovanni, pero así como que dijo, o sea, escribe guiones y yo te voy pagando así, así, y yo está bien. Pero en ese tiempo todavía no éramos novios, nada, así, solo así. Amigos. Sí, y así, y un día me fui a cobrar ya el dinero porque ya habían pagado. Me fui a cobrar y ahí es cuando me decepcioné full porque la ambición del dinero sí que es grande. Los chicos cobraron una cantidad súper grande, me dieron un porcentaje que era del primer video y del segundo me dieron una miseria. Es que están viendo eso, es verdad. Sí, me dieron, eh, hablemos, hablemos más o menos. Si es muy poquito puedes decir la cantidad. O un porcentaje o lo que quieras. Es cien dólares, me dieron, como cobraron más de diez mil dólares ya. ¡Wow! Ya, así que ahí me decepcioné full, dije no, no, no. O sea, yo no, yo dije, dije aquí, dije, yo no soy ambiciosa de dinero. Me puse a llorar porque, o sea, nunca valoraron el trabajo que yo hacía. Y me puse a llorar y Giovanni me decía, no, tranquila, tranquila, no, verás que todo va a pasar, tranquila. Y yo, yo, en ese momento ya estuve ya, o sea, a punto de irme ya a los Estados Unidos porque yo ya, o sea, como que ya. Estabas harta ya. Sí, 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 dije no. Decepcionada, claro. Y aparte a esos muchachos les gustaba la vida loca de la cual y eso y a mí no me parecieron, no eran responsables. ¿Cuántas personas conformaron estos videos? ¿Cuántos eran los del inicio? Cuatro éramos. Ah, eran cuatro, no eran muchos. Pero, y aparte de eso estaban personas que hacían, que hacían la edición. Ah, ya, los editores. Y nosotros mismos grabábamos porque los chicos ya sabían. Nosotros mismos actuábamos y nosotros mismos grabábamos. De hecho, les mostraba el video, pero ya esa página se eliminó. Así que ya no, no, no aparece. Así que, en ese aspecto, yo ya estuve a punto de irme, yo decía, yo un día me pongo a conversar con el Giovanni, así. Como que ya estábamos así, dábamos una oportunidad entre los dos, ya. Y como dije, no, o sea, yo me voy a ir de aquí porque no, o sea, no, no tengo dinero, este, no tengo trabajo y aquí estoy en la M, como estaba en la nada, como era sola y no había apoyo de nadie, de nadie. Así que dije, me voy a ir. Y él dice, no, ¿cómo te vas a ir? Mira, estudia. Mira, tú escribe los guiones, yo te pago y vas pagando así de la U, yo te pago. Dije, no, le dije, gracias por la oportunidad, pero no me va a alcanzar, no quiero hacer lo mismo que vine haciendo antes y que no me falte el dinero y ya. Así que en ese momento, yo dije, lo voy a pensar, lo voy a pensar así y hablé con mi ñaña, dije, me quiero ir y mi ñaña, como ella se fue hace unos meses atrás, niña, no vengas, tú te vas a ir de aquí, no vengas, aquí es muy difícil, haz como sea, ya, estudia, sí, estudia. Dije, no, ya, no, ya no quiero estudiar nada de eso, no, no, no quiero saber nada de eso. O sea, tu ñaña estaba en Estados Unidos, ya. Sí, se fue, justo yo me iba a ir con ella, pero por el dinero mismo yo no fui y ella se adelantó y justo yo despuesito dijo, yo te voy a ayudar después. Y ellas, ¿cómo, cómo, cómo se fue? O sea. Y, bueno, por la chacra, como se dice. Sí, se fueron. Ya. Solo, solo, solo para, para entender cuánto más o menos costaría irse por la chacra, como tú le llamas. 15 por persona. Y estamos hablando de mil, ¿no? Sí, ajá. Y. 15 mil. Sí, sí, sí. Ajá. Pero ya es como cuota y todo el mundo sabe y. Claro, sí, o sea, todos se van así. Y mi ñaña se fue con mi sobrina y mi cuñado. Imagínense cuánto dinero. Fueron tres personas. ¡Guau! Y ellos sacaron así de donde sea así. Hasta yo le ayudé a sacar un poco de dinero. Y decían, ¿y ahora cómo, cómo, cómo te vas a ir? Porque no, 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 no hay dinero. ¿De dónde vamos a sacar? Claro. Así que ya no me fui y después yo dije, ya acepto. Oye, pero y te contó, mil escuelas, porque esto me, me, me llama mucho la atención, pero te contó cómo era la travesía de viajar. Subieron mi ñaña, dijo, por un poquito, dijo, si no se hubiera mi cuñado, si no se hubiera ido mi cuñado, que le cargara a mi sobrina, ya, les hubieran dejado ahí botándose allá. En este, en este momento mi ñaña hubiera estado encima, arriba. Porque, o sea, es muy difícil, han caminado horas, les, la migra, casi les han cogido, vuelta han caminado a otro lado, han pasado noches sin, noches y días sin comer. Y aparte, huyendo de la migra, así ya cuando estaban llegando, cuando estaban llegando casi le cogieron, así que el carro casi se volcó, mi sobrina traumada. O sea, una historia como de película, como dice, súper difícil. Ella me contó así, dice, si quieres venir de así, ya vente, como sea. Puedes contarnos, yendo hacia adelante, porque entiendo que, a ver, la economía a nivel mundial está difícil, tampoco es que ya la tienes fácil. El costo de vida es mucho más alto también, inflación, las compras son carísimas del arriendo, todo. Entonces entiendo que hay gente que también está allá pensando en regresarse, de hecho han regresado, porque también está difícil allá. Entonces más bien quisiera que me cuentes de los que tú conoces, cómo les está yendo, o sea, fue una buena decisión, tal vez no. Tu ñaña, ahora en retrospectiva, ¿qué dices? Tengo dos hermanas allá. De hecho, una hermana que está súper bien allá, o sea, depende también. Que si tú quieres trabajar, tú sacas por donde quiera. Pero también hay personas que conozco de ella que pasan en la vida fácil y no les gusta trabajar, y se regresan. Ah, entiendo. Sí, sí, sí. Y en cambio mi ñaña, no, la primera hermana que se fue, ella está allá en siete años, casi siete años. Y ella, o sea, supo hacer algo. Y vino para acá mi hermana, ella vino para acá, tenía acá mis sobrinitos de siete, ocho años, si no estoy mal. Y los llevó ella solita, los llevó de nuevo por la chacra. Ella sí que es, pero es como decimos, una macha ella. Lanzado. Sí, se llevó a sus hijos porque dijo, no, aquí estaban muy mal los hijos. Y se llevó a mis sobrinas. Y después de eso, mi otra hermana se fue hace dos años ya. Se fue mi hermana con su familia. Bueno, igual ella, o sea, es muy difícil aquí, o sea, como que tenía su trabajito así, pero sacaban solo para comer y así. ¿Y cómo están ellos allá ahora? Ah, ahora súper bien. Bueno, de hecho, las deudas también creo que ya están terminando. ¿Quieres aprovechar la cámara para mandarles un saludo? Ay, sí. Yaya, Sara y Gladys les mando un saludo inmenso. Ya saben que les quiero muchísimo. Ay, yo soy muy llorando. Tranquila. Sí, y o sea, con mi hermana que se fue recién, hace dos años, con ella, o sea... Teníamos mucha cercanía y a mi vida fue así, full. Aunque no con dinero, pero sí con ánimos. Tranquila, ñeña, tranquila, tú puedes. Dale, así como que yo siempre decía, ñeña, no, ya no puedo, ya, o sea, como que...